Para hacer estos canelones de berenjena usaré una berenjena que sustituirá a la tradicional pasta del canelón, huevos cocidos, atún al natural, un poco de salsa de tomate casera, sal, pimienta y un queso proteico que puedes sustituir por otro tipo de queso si lo prefieres. Te dejaré todas las cantidades escritas tanto abajo en la cajita de la descripción como al final del vídeo. Una vez cortada esta punta de la berenjena hay que cortarla en finas láminas para hacer los canelones, puedes hacerlo a cuchillo o bien lo puedes hacer con una mandolina como voy a hacer yo. Y ya ves que sencillo es cortar las láminas con una mandolina, fíjate que finitas las podemos conseguir. Ya te digo que si no tienes mandolina lo puedes cortar a cuchillo, de todas maneras abajo en la descripción te dejaré que mandolina estoy utilizando yo por si te interesa verla. Ahora que la berenjena ya está cortada la voy a colocar en un plato para llevarla al microondas. La podrías hacer también a la plancha pero como no quiero usar nada de grasa la voy a pasar unos minutos por el microondas. Le añado un poquito de sal y ahora cocinaré la mitad de la berenjena en el microondas. Después de tres minutos y medio en el microondas estas berenjenas ya se han cocinado así que voy a cocinar el resto. Para preparar el relleno rallaré los huevos cocidos, le añado el atún, se desmiga todo bien y ahora le añado un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y unas cucharadas de tomate casero. Abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que veas el vídeo de cómo hacer una salsa de tomate casero. Y si ves que el relleno te queda un poquito seco se le puede añadir un poquito más de tomate. Como ves ahora ya tengo todo bien mezclado. Voy a rellenar los canelones. Ahora voy colocando todas las láminas de berenjena encima de la tabla. Si alguna se ha roto tendremos que ir con más cuidado pero también se puede rellenar igual. Y ahora hay que colocar el relleno. Se coloca una porción del relleno en cada una de las láminas de berenjena. Y ahora es cuestión de enrollarlos, simplemente hay que ir deslizando. Y se hace lo mismo con todas las láminas de berenjena hasta terminar con todo el relleno. Para manipularlos lo menos posible ya los voy a ir dejando en la bandeja donde los voy a meter al horno. Si ves que alguna lámina está rota se puede arreglar utilizando un trozo de alguna otra berenjena que también se haya roto. Simplemente actuará a modo de parche. Y ahora que ya están todos los canelones rellenos solo queda llevarlos al horno para gratinarlos. Pero antes prefiero ponerle un poquito de salsa de tomate por encima. La cantidad que le pongas va a tu gusto. Y para terminar una buena cantidad de queso proteico. Si no tienes queso proteico puedes usar otro queso para gratinar. Y antes de meterlos al horno le voy a poner unas chispitas de orégano. Y para cocinarlo lo voy a meter en el nivel central de mi horno que tengo precalentado a 220 grados con calor arriba y abajo. Y en cuanto veas que el queso ya se ha empezado a dorar ya se pueden retirar del fuego. Y ahora como siempre te voy a enseñar como ha quedado por dentro. Para preparar las hamburguesas de berenjena voy a usar una berenjena grande, pimiento rojo, cebolla, huevos, esto es salvado de avena que puedes sustituir por pan rallado, sal, ajo y perejil. Se colocan las verduras en la bandeja de horno y ya que voy a encender el horno voy a aprovechar y voy a asar este pimiento y estas otras berenjenas. Lo voy a colocar en el nivel del horno que me admita, aunque me toque la resistencia. Lo mejor es que no toque, pero si toca la resistencia no pasa nada. Quiero que se hace muy rápido. Y tengo calor arriba y abajo y el horno encendido al máximo, 250 grados. Para asarse suelen tardar de media hora a tres cuartos de hora, si es conveniente darle alguna vuelta de vez en cuando. Ahora ya están totalmente asados y ya está la carne muy blanda. Se tiene que tostar porque le da un sabor muy rico, así que lo saco ya del horno. Voy a dejar que se enfríen un poco antes de pelarlo. Cuando se enfrían un poco se pelan con muchísima facilidad. Ya ves que sale la piel. La berenjena lo mismo, no te voy a entretener enseñándote como los pelotodos, pero ya ves que la piel sale muy fácil. Y la cebolla, pues también. Se van quitando las capas, procurando que la última capa que dejes no sea dura. Así que es conveniente de quitar quizá una capa más, aunque esté ya bien blanquita. La dejaríamos así. Pues voy a ir pelando. Ahora ya he retirado toda la piel. He ido dejando las verduras aquí en el plato. Si te fijas hacen agua. Así que es conveniente que se deje enfriar para que suelten toda el agua que quieran desprender. Y así luego no tenemos que añadir ni tanto pan o tampoco hay que añadir tanto salvado de avena. Dejo las verduras sobre papel absorbente, pimiento, solamente le voy a poner medio pimiento. Y la cebolla si la voy a poner entera. Una berenjena, medio pimiento y la cebolla. Y ahora pasamos a picarlo. Se pica todo lo más fino que se pueda con un cuchillo bien afilado. Lo mejor es no hacerlo en picadora, porque si se hace en picadora vamos a hacer que suelte toda el agua. Y nos quedaría una especie de puré. Así que lo picamos tan fino como podamos. Lo mismo con la berenjena y también con el pimiento. Bien finito. Del pimiento no te he indicado que aunque lo ves marroncito es porque no lo he lavado. Si lo lavas le quitas este sabor que tiene ahumado tan rico. Y no se lo echo entero porque considero que domina demasiado y quiero que sepa a berenjena. Ahora lo ponemos todo en un bol. Se vierten todas las verduras al bol. Se les añade el ajo y el perejil picados. Esto al gusto de cada uno. Uno o dos huevos. Esto ya va a gusto. Puedes añadir más verduras que las que te he indicado. Si quieres poner dos berenjenas también puede ir a tu gusto. Y por último se les añade la sal. Y ya podemos mezclar todo. Ahora solo quedará añadirle el salvado de avena o si decides añadirle pan rallado pues el pan rallado. Y ahora le añado salvado. Añado esto porque lleva mucha fibra y es muy saciante. Y puesto que las hacemos con verduras asadas nos va a aportar muchísimas menos calorías. Eso ya va a tu gusto. No hay que ponerlo demasiado seco porque ya te digo que luego al cocinar se quedaría demasiado duro. Así que lo mezclo y ya paso a cocinar las hamburguesas. Se coloca una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva. Cuanto más aceite de oliva le pongas pues más bien te va a quedar. Pero como pretendemos que sea un poco ligero vamos a poner solamente una base. Y vertemos una cucharada de masa. Y le damos la formita de hamburguesa. Debemos tener el fuego moderado para que no se nos queme. Y hay que asegurarse de que no se pegan. Para dar la vuelta nos ayudaremos de una espátula. Y hay que dejar que quede doradito y que no se queme demasiado. Si hace falta se le añade una gotita más de aceite. Pero no se trata de hacer una hamburguesa ligera y freírla con abundante aceite. Hay que ir dando la vuelta una a una. Y procurar que se mantenga la forma. Se les da la vuelta para comprobar que ya se han hecho por la otra cara. Ya tienen un color doradito. Si tienes el fuego alto se te van a quemar. Así que es importante tener el fuego moderado. Y ahora ya las voy a ir retirando. Hay que hacer lo mismo hasta terminar con toda la masa. Y como siempre me decís que os gusta ver como ha quedado por dentro. Voy a partir una para que lo veáis. La voy a cortar. Y ahora, ahora te acerco la imagen. Y para comerlas te voy a sugerir que lo acompañes de un poquito de ensalada. Ensalada variada, a tu gusto. Incluso un poquito de zanahoria. Y ya lo aderezas a tu gusto. Y si la quieres servir como una hamburguesa, igual que hacemos las otras, le vamos a poner un poquito de tomate. Le vamos a poner lechuga. Colocamos la hamburguesa. Y por último, el queso fundido. Puedes poner mayonesa, ketchup, lo que a ti te guste. Así que ya tienes dos presentaciones para estas hamburguesas de berenjena. Y como no, le hacemos el corte. Sin que se desarme demasiado. Para hacer estas berenjenas rellenas de pollo, voy a usar berenjenas de tamaño medio, cebolla, filetes de pechuga de pollo, aceite de oliva virgen extra. Y prepararé una bechamel con leche, harina, mantequilla, nuez moscada y pimienta, un poco de sal. Y lo gratinaré con un poco de queso gouda. Lo primero es preparar las berenjenas. Y con las berenjenas bien lavadas, se les quita el rabito y se parten por la mitad a lo largo. Y ahora se le hacen unos cortes sin llegar al fondo de la berenjena, porque las vamos a asar. Les añado un poco de sal y las coloco en esta bandeja para asarlas en el horno. Y ahora las llevo al horno. Tengo el horno encendido a 220 grados y lo voy a colocar en la parte alta del horno. Mientras se asan las berenjenas, voy a ir preparando el relleno. Así que le coloco aceite de oliva en una sartén y primero voy a cocinar el pollo. Lo sazono con un poco de sal y también con un poquito de pimienta. Y cuando el pollo ya está hecho por las dos caras, ya se puede retirar a un plato. En esta misma sartén voy a sofreír la cebolla que como ves he picado bien fina. Se le puede añadir un poquito más de aceite. Y mientras se cocina la cebolla, voy a ir preparando ya la bechamel. Coloco la mantequilla y la derrito en una sartén. Cuando la mantequilla esté derretida, se le añaden dos buenas cucharadas de harina de trigo. Hay que dejar que se tueste esta harina. En dos o tres minutitos ya tenemos la harina tostada. Y ahora, sin dejar de remover, se le va añadiendo la leche templada. A medida que se va integrando la leche, se le va añadiendo un poquito más. Y de esta forma conseguiremos que la bechamel no nos haga grumos. A pesar de que pueda parecer que va quedando grumos, fíjate como se va integrando la leche y se vuelve de una textura muy fina. Ya ves que todo es ir añadiendo la leche y esperar, tener la paciencia de esperar, a que la harina la vaya absorbiendo y se quede bien integrada. Y si a pesar de hacerlo bien, te das cuenta de que te quedan grumos, le pasas la batidora y no pasa nada. Lo voy a sazonar con un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada y también un poco de sal. No te olvides de ir moviendo la cebolla de vez en cuando. Y cuando la bechamel empiece a hervir, ya se puede retirar del fuego. Ahora queda una textura un poquito clara, pero se va a espesar en cuanto se enfríe un poquito. Mientras estaba preparando la bechamel, ya se me ha enfriado el pollo y ahora lo corto en trocitos bien pequeños. Y lo puedes hacer bien o con un cuchillo o bien picarlo con una procesadora de alimentos. Y ahora que ya lo tengo picado, lo voy a reservar hasta el momento de usarlo. En el tiempo que he tardado en preparar el resto de los ingredientes, las berenjenas ya están asadas. Las voy a pasar a un plato para que se vayan enfriando un poquito más deprisa. Y cuando ya están un poquito frías, con la ayuda de una cuchara se les va retirando la pulpa. Teniendo cuidado de dejar una pequeña cantidad de berenjena dentro de cada barquita. Y ahora con las tijeras pico la pulpa bien pequeña. La cebolla la he apagado en el momento en que ya se me ha puesto transparente. Y ahora la voy a rehogar junto con la berenjena. Se trata de que la berenjena se quede muy tierna y muy bien cocinada. Y cuando veas que la berenjena ya se deshace cuando la presionas con la punta de la espátula, ya la tenemos hecha. Así que ahora voy a pasar a preparar ya el relleno de las berenjenas. Pongo la cebolla y la berenjena en un bol. Le añado el pollo bien picadito. Y para que el relleno me quede muy jugoso, le añado un cacito de la bechamel que he preparado. Hay que mezclar bien y si se quiere se añade un poquito más de bechamel. A este relleno se le puede añadir también huevo duro. Esto también va un poquito al gusto. Y ahora ya lo tengo listo, voy a pasar a rellenar todas las barquitas de berenjena. Rellenar las berenjenas es muy sencillo. Se coloca una cantidad del relleno encima de cada barquita y se van dejando en la bandeja donde se van a llevar al horno. En este punto se podrían congelar las berenjenas. Irlas sacando a medida que se quieren ir sirviendo. Así puedes aprovechar y haces una buena cantidad un día y las tienes congeladas listas para usar. Y con el relleno que sobra se va repartiendo por encima de cada una de las berenjenas. Y ahora por último solo queda regarlas con bechamel. Las puedes cubrir por completo o incluso podrías gratinarlas así solamente con un poquito de queso. A mí me gusta mucho la bechamel, que ya lo sabes, así que prefiero cubrirlas. Lo puedes presentar si quieres en una sola bandeja o si no puedes poner bandejas individuales. Tú eliges como te gusta más. Yo te pongo las dos presentaciones. Y por último lo cubro con un poquito de queso rallado. Este queso ya te he dicho que es tipo gouda. Es un queso que funde muy bien y es bastante económico. La cantidad del queso ya sabes, al gusto de cada uno. Y ahora las voy a llevar al horno. Voy a gratinar las dos bandejitas, así que pongo una a un lado y la otra en el otro. Y lo voy a tener gratinando solamente unos 10 minutos con calor en la parte de arriba. Después de 10 minutos las berenjenas ya están gratinadas. Y ya ves que bien han quedado, todas doraditas. El dorado siempre va a tu gusto. Ahora vamos a abrir una y te enseño cómo han quedado por dentro. Como está muy caliente, se deshace. Pero mira que relleno, que jugosito ha quedado y que bien. Para hacer los sándwiches de berenjena o san jacobos de berenjena, usaré una berenjena que voy a rellenar con jamón serrano y jamón de york y un poquito de queso y también con espinacas. Y lo rebozaré con pan rallado, harina y huevo. Utilizaré también sal y aceite de oliva virgen extra. Te recuerdo que te dejo todas las cantidades abajo en la descripción y también al final de este vídeo. Lo primero será cortar la berenjena a rodajas. Lo haré con este cuchillo bien afiladito y cortaré rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor. Para evitar que la berenjena amargue, una vez cortada se le pone abundante sal gruesa, se deja en un escurridor y al cabo de media hora se aclara. Luego se seca con un paño y se usa normalmente. Y una vez que se han secado las rodajas, se juntan en pares de manera que tengan un tamaño más o menos parecido. Y ahora solo queda rellenar. Para rellenarlas las voy a colocar encima de una tabla. Y se coloca un poco de jamón de york intentando que no sobresalga por los bordes. Y a estos dos les voy a colocar un poquito de jamón serrano. Puedes usar el embutido que prefieras. Y encima le colocaré una lonchita de queso. En este caso son piezas más grandes. A las rodajas más pequeñitas les pondré menos cantidad. Se puede recortar lo que sobresale. Y ahora ya se tapa. Estas las voy a rellenar con espinacas. Estas espinacas están solamente escaldadas y cortadas bien finitas. Se reparte un poquito de espinacas y se les pone el queso encima. Y lo mismo que las anteriores se van tapando y se van guardando. El relleno lo eliges tú, así que elige el relleno que más te guste. Y ahora que tengo montados todos los San Jacobo solo me queda rebozarlos. Se pasan primero por harina. Luego por el huevo batido. Y por último por el pan rallado. Y para asegurarnos que queda bien sellado. Se pasa un poquito más solamente al borde. Y ya se van dejando en un plato. Y voy a hacer lo mismo con todos. Se coloca abundante aceite de oliva en una sartén para freír los San Jacobos. Puedes usar el aceite que uses habitualmente para freír. Y cuando el aceite esté ya caliente se van colocando los San Jacobos. No hay que freírlos demasiado deprisa porque hay que recordar que la berenjena está cruda y se debe cocinar bien. Y cuando están dorados de un lado se les da la vuelta. Si lo haces a fuego moderado conseguirás que la berenjena se quede bien cocinada y además evitarás que el pan se te queme. Y cuando ya están dorados por las dos caras se dejan en un plato sobre papel absorbente. Y para que veas como quedan por dentro voy a partir un par de ellos. Este es el de espinacas. Ya se ve que queda súper jugosito. Este de jamón serrano. Y este último es de jamón de York. Y fíjate que tierno y jugoso y que cocinada está la berenjena. Y f centrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.